Una de las consultas y confusiones más frecuentes que tenemos es el problema de la tos. Cuando un perro tiene tos, mucha gente se piensa que es que se le ha quedado algo clavado, algún hueso o algo en la garganta, porque el sonido parece esto. Sin embargo, cuando tienen algo clavado, el síntoma más característico es mucha salivación. En cambio, la tos es muy característica. Ahora vais a ver. Esto es tos, incluso a veces de la misma irritación, lo que hacen es sacar como una espumita blanca. Tienen molestia en la garganta y esto no es que tenga nada clavado en la garganta, sino simplemente es una faringitis, una traqueitis, una inflamación de la garganta que da este tipo de sonidos, que no es que tenga algo clavado, sino simplemente es la manera que tienen los perros de toser. Si en algún momento notáis que vuestro perro tiene este tipo de tos, este tipo de sonido, o saca como una espuma blanca, que no es realmente un vómito, sino que es de garganta, acudite al veterinario porque probablemente necesite la medicación. Puede tratarse de unas anginas, una faringitis, una traqueitis, una laringitis, cualquier irritación, una amigdalitis, puede dar este tipo de síntomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!